Un presunto caso de negligencia médica se suscitó en el puesto de salud de Pachacútec, a donde llegó la señora Roxana Yarasca, de 24 años, con 7 meses de gestación. Su suegra denunció que a pesar de que la mujer llegó sangrando, los responsables de la posta la retornaron a su casa sin brindarle las atenciones correspondientes. Producto de ello, el bebé que llevaba en su vientre falleció camino al hospital Santa María del Socorro. Sí, es que mi nuera se fue a la posta a hacerse ver porque sentía un poco mal. Y el doctor, no hay atención en la posta porque el doctor de eutetricia no está. Y el doctor Pérez dice que le dijo que no hay atención y ella se viene a la casa caminando. Y ya yo, como yo justo me había ido a llevar a mis nietos al jardín y un poco me demoré. Y cuando vine a la casa ya la encontré ya toda ensangretada ya. Era un charco de sangre y yo al ver eso me he traumado, ¿no? Y ya pues busqué carro para tremble y en ese instante no hay carro tampoco. Ya ella se desangraba ya y hasta ya conseguí, me vine pues con ella ya en tate. Ya ella estaba con dolores y ya se le vino el bebé. Ya no es posible que ella va a la posta. Sería pues las nueve, nueve y media. Y la regresaron a su casa porque no estaba el ginecólogo. Y no es posible que toda la vida cuando uno se va a hacer atender no hay médicos. ¿En la posta de qué distrito? En la posta de Pachacute. Toda la vida es esto, no es primera vez. Y ya yo pido pues que, ¿cómo se llama? Que vea más atención. Y no es posible que la hayan mandado de esa manera caminando para que ella pierda al bebé. Hacerse ver porque se sentía mal. Se sentía mal. Y ya la mandaron a la casa caminando y ya se ha desangrado. ¿Cuánto tiempo de gestación tenía? Ya tenía siete meses ya. Se ha desangrado. ¿Con dolores que tenía eran de pardo? Sí, claro, al ver que sí, porque ha perdido tanta sangre, ya se le vino el bebé. ¿Cuál es el estado de salud de ella? Bueno, ella todavía está en sala de partos, ahí está ella. ¿Qué le han dicho? Bueno, la doctora todavía me ha dicho que ella está en sala de partos, que todavía no sale. Y no me dejan entrar y que el bebé esté en la morgue, que vaya allá a hacer trámite para que me lo lleve, pues. ¿Ella llegó ya con el bebé afuera? Ella llegó con el bebé afuera, ya estaba muerto el bebé. ¿Nació muerto? Nació muerto, sí. ¿Usted no responsabiliza la falta de atención en la posta? Sí, yo responsabilizo en la posta, porque cómo es posible que la manden caminando, acaso no pueden mandarla aunque sea en un carro, traerlos, aunque sea, nada, ningún tipo de atención, no la atendieron. ¿Quién la recepcionó en la posta? Bueno, ella me ha dicho que es el doctor Enrique Pérez Morón. Medicina General. Medicina General. Toda la vida en esa posta no hay atención, si uno va a hacerse ver por algo, no hay atención. Yo también siempre me iba a la posta a hacerme ver, porque siempre me siento mal y me voy, porque estoy con infección urinaria, estoy con la presión, así, para que me vea el doctor. Y nunca hay doctor, dice que están de descanso, que va a venir entre tres días, que regresa mañana, pasado, en la tarde y no hay, y voy y no hay. Y no es posible ver que en esa posta no haya atención, toda la vida es así. ¿Qué solicita usted? Bueno, yo pido que vea más atención, pues, que vea, porque cómo es posible que toda la vida pase estos casos, no es primera vez.